Hola, mi nombre es José Villalba, trabajando en Mesa Pinta Crespo y este es mi participación. Ha terminado otro capítulo en mi vida, la mujer que amaba hoy se me fue, esperando noche y día y no se decide a volver, pero yo sé que volverás y si no de penas moriré, que yo he hecho, que te hizo partir, no sé si con el tiempo esta herida se sanará, no hubo motivos para terminar, la he tratado de olvidar, mas sin embargo la recuerdo más, no te asombre, sino en a un hombre llorar.